hola chicos les habla fox espero esté muy bien gracias por estar en otro vídeo hoy les voy a hablar de project star hay un suscriptor que me preguntó que si se ocupa vpn para entrar pues no sólo al inicio cuando descargas el juego inicia sesión por primera vez si estaba usando el vpn pero ya es terminada en la otra duda era que si todavía los servidores funcionaban como jugando al inicio me pidió este ingresar con mi correo de gmail después de un email de discos y ya me dejó de entrar quiero que me entiendan que la beta anticipada significa que el jugo bueno ciertos jugadores de ciertas regiones en realidad tienen el privilegio de empezar el juego primero que otras como van abriendo servidores y dependiendo de la distancia de estos servidores con un jugadores van abriendo a sí mismo el juego desbloqueando lo por región por eso hay que usar vpn pero bueno aclarado eso guapos como ven el juego está funcionando al 100 yo no lo olvido a jugar porque tenía un poco de mal apoyo pero el juego está chulo 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 a veces se me cierra de golpe si es un poquito exigente en el móvil en la pc no lo instalado pero cualquier duda pregunta o lo que quieran con respecto al juego o cualquier otra cosa estoy pendiente siempre del canal y ahí pueden hacerme cualquier consulta en la caja de comentarios guapos ya saben cómo pueden apoyarme like suscribirse comentar y pues que tengan un lindo día guapos bye bye no 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 Gracias.